Cuba Información Bueno, vamos a arrancar con nuestro programa. En este caso, hablando de que el pasado 6 de octubre, pues se ha recordado en Cuba el atentado de Barbados, este atentado que ha marcado la historia de nuestro país. Y bueno, sabemos que este día también se conmemora el Día de las Víctimas de Terrorismo de Estado. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema. El 6 de octubre, como tú decías, recordaba a Cuba un año más aquel abominable crimen contra Cuba, cometido, cuyo autor intelectual vive tranquilamente hoy en Miami, es Luis Posada Carriles. Este terrorista internacional, se suele decir que es el mayor terrorista del hemisferio occidental, ex agente de la CIA, ex colaborador de la policía política en Venezuela, de la DICIP, un verdadero torturador en aquellos años, aquellos años 70, colaborador de las dictaduras del cono sur de América Latina, con la dictadura de Pinochet, por ejemplo, y protegido de Estados Unidos. Esta persona aparecía hace unos días en Miami, curiosamente, se pueden ver unas fotografías en varios blogs cubanos, con Guillermo Fariñas, con ese famoso disidente cubano que es presentado por la prensa internacional como un supuesto disidente pacífico, opositor, el Gandhi cubano, le llamaban incluso, por sus huelgas de hambre. Y de alguna manera, bueno, pues con estas reuniones con Luis Posada Carriles y también con Uber Matos, con otro criminal de la ultraderecha de Miami, pues de alguna manera descubre cuál es, de una manera un poco más pública, lo que ya sabíamos, ¿no? Pues quiénes son sus padrinos, de dónde recibe el apoyo y quiénes son sus alianzas políticas y con quién comparte objetivos, ¿no? Finalmente, el objetivo de entregar Cuba a Estados Unidos. En esta fecha se recuerdan los 57 cubanos y cubanas, entre ellos todo el equipo juvenil de Esgrima, que había ganado todos los títulos en el campeonato centroamericano y del Caribe, que se había celebrado en Venezuela, en Caracas, murieron allí. 11 ciudadanos de Guyana, creo que eran 5 o 6 estudiantes de medicina, becados por el gobierno de Cuba, y 5 coreanos de la República Popular Democrática de Corea. Bueno, pues este crimen, curiosamente, cometido por Luis Posada Carriles y Orlando Botts, dos protegidos de Estados Unidos, el segundo que falleció en el año 2011, tranquilamente en Miami, y el otro que vive, incluso haciendo actividad política en esta ciudad de Estados Unidos. Buenas noches. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba. Efectivamente, este pasado 6 de octubre es una fecha de profunda recordación en Cuba. Es una fecha que nos muestra a todo el pueblo cubano y también al pueblo latinoamericano y a los pueblos hermanos lo que ha significado y lo que significa el terrorismo de Estado ejercido por Estados Unidos contra el pueblo de Cuba durante más de 50 años. Yo tuve la dicha, pudiera decir, de estar en esa extraordinaria manifestación de duelo popular que congregó a más de un millón de cubanos y cubanas en la Plaza de la Revolución para escuchar a Fidel ese 15 de octubre de 1976. Y yo puedo asegurar que erizaba, el ambiente estaba electrificado de coraje, de dolor, de energía, de condena. Y hubieron lágrimas. Fue un acto realmente muy emotivo y con mucho coraje también por parte del pueblo cubano. Y ahí el comandante en jefe apuntó directamente a quién estaba detrás de un acto tan abominable como este. Y lo dijo así con estas palabras, detrás de estos hechos está la CIA. Y efectivamente, dos mercenarios también asalariados de la CIA venezolano, Hernán Ricardo y Freddy Lugo, fueron los autores materiales, pero estaban dirigidos o subordinados a Luis Posada Carrile y Orlando Bocho. La CIA facilitó el escape, la salida, incluso caminando, de Luis Posada Carrile de la cárcel venezolana donde lo habían confinado una vez de su detención. O sea, la CIA facilitó con el gobierno de entonces la salida de Posada Carrile y después se le dieron responsabilidades en Centroamérica. Es decir, que su actividad criminal y subversiva continuó en Centroamérica. Estamos hablando de Nicaragua, Guatemala, etc. Y este mismo individuo es uno de los terroristas más sanguinarios, los criminales más sanguinarios no solo del continente americano, sino también uno de los más sanguinarios en el mundo posiblemente. Pues planificó, organizó y suministró una ola de atentados de los años 90, concretamente en el año 97, a instalaciones turísticas en Cuba para afectar precisamente el turismo, fuente de ingresos importantes para la economía del país. Resultado de estos atentados con bombas en estas instalaciones hoteleras pues fue la muerte de un turista italiano, Fabio Di Chelmo y este terrorista, Luis Posada Carrile, pues en una entrevista admitió la autoría de estos criminales hechos y en el caso de, refiriéndose al turista italiano, dice que bueno, que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado o algo así. Y ahora vemos como un autotitulado, un mercenario, no hay palabra para calificar a algunas personas nacidas en Cuba que evidentemente por su actuación pues se han equivocado al nacer. ¡Qué pena! El tal Coco Fariña que está fotografiado, salió públicamente ya con este Luis Posada Carrile, reclamado por la justicia venezolana, por el gobierno venezolano en virtud de los acuerdos de extradición que tiene suscrito Venezuela con los Estados Unidos. Pues bueno, ese reclamo incluso directamente a través del presidente Nicolás Maduro le ha reclamado al presidente norteamericano Barack Obama la extradición de este terrorista, pues no se ha cumplido con ese acuerdo con esos convenios que tienen entre ambos países y vemos realmente con la grosería, la asquerosa puesta en escena del publicitado Premio Zaharoff, un luchador por la paz, pacífico, pues retratado con dos de los elementos más repudiable que puede haberlo solo en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, sino también en toda América Latina, como es ya su dicho Luis Posada Carrile y otro también de la misma corte que es el traidor Hubert Mato. Responsable también, cumplió 20 años de cárcel Cuba, responsable de un movimiento sedicioso de la provincia de Camagüey cuando era jefe militar y también indirectamente de la desaparición física del inobliable comandante Camilo Sinfuegos. Es decir, que viendo al tal Fariña con estos elementos, uno puede visualizar claramente lo que sería Cuba y el pueblo de Cuba si no existiera revolución, si no existiera el proyecto socialista que la inmensa mayoría de los cubanos construye y lucha por perfeccionar. Sí, yo quería añadir alguna cosilla, ¿no? A mí me venía a la mente, un poco cuando presentaba Tadeo el programa, la política de terrorismo de Estado que aplica a Estados Unidos. Y si nos volvemos hacia atrás o en un periodo en el que Cuba estaba muy convulsa, cuando el comandante Che Guevara fue atrapado en Bolivia, eso es también producto de una política de terrorismo de Estado, porque lo cogieron el día 8 y lo asesinaron el día 9 para mostrarle al mundo de lo que habían hecho. Pero si todavía volvemos más atrás en la historia, vemos que la política de Estados Unidos siempre está obligada a alguna sorpresita de terrorismo de Estado. Por ejemplo, a mí me viene a la mente el atentado de la cubre, ¿no? O sea, primero hacen una explosión, cuando la gente va a socorrer a los heridos, vuelve a haber otra explosión, ¿no? Y eso lo aprovechan como pretexto para su propia dominación. La política de Estados Unidos siempre ha sido intervenir en el momento preciso. Y es posible que mucha gente de los que nos oyen a menudo no sepan que hay más de 3.500 cubanos muertos producto de los atentados organizados en Estados Unidos. Y el mismo Posada Carriles yo el otro día leía un artículo en el cual decía que la CIA les había enseñado a hacer sabotajes, a montar explosivos, etcétera, etcétera. Una persona que está protegida por las autoridades norteamericanas. ¿Qué podemos pensar de un gobierno que protege a terroristas? Y justo al revés me vienen a la mente los cinco que van a intentar evitar atentados terroristas en Cuba y cuando pasa la información de quiénes son los culpables resulta que cogen a los que han recabado toda la información y que no son ni más ni menos que unos hombres que la única delito que han hecho ha sido proteger a su país.